Soy el padre Juan Ramón de Andrés, legionario de Cristo. Entré a la religión cuando tenía apenas 11 años y fui ordenado sacerdote en Curitiba, Brasil, en 1999. Desde entonces he misionado en unos 25 países. Me encanta el tenis y sobre todo me encanta ayudar a los demás. Hemos creado un canal donde se transmite sobre todo esperanza y entusiasmo. Tenemos un proyecto muy hermoso. Dar de comer a unos 1300 niñitos pobres a las afueras de Caracas. Y tú nos puedes ayudar de dos maneras muy sencillas. Primera, con tu oración. Y segundo, suscríbete al canal, ve los videos, compártelos con muchos otros porque por cada visualización nos dan unos centavos y si somos muchos, miles, más podremos obtener para ayudar a esos niñitos y sus familias. Muchas gracias por tu apoyo. Haz clic, suscríbete si aún no lo has hecho y comparte este video con todos tus amigos. Y recuerda rezar un Ave María cada día con alegría.